Cambiamos ahora de asunto porque el próximo viernes 8 de noviembre a partir de las 5 de la tarde el Salón Municipal de Plenos, ubicado en la calle Doctor Álvarez Leiva, acogerá un taller de belleza. Esta iniciativa forma parte del programa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva dirigida por Marcos Ruiz. Esta actividad contará con una clase de cuidados sobre la piel, presentación de la compañía, oportunidad de negocio y tratamientos de spa desde casa. Las personas interesadas deben inscribirse llamando al teléfono 682-6005-09 y preguntar por Amanda.